La almohada no me deja en paz, no puedo dormir Estoy nadando en una sábana que no tiene fin Llevo tumbado media hora, me parece una semana Y creo que llevo la cara como el malo de Scream Si fuera llueve como si fuera abril Y si no llueve me la suda, te lo juro yo paso de salir Y no estoy triste, no, preguntes, no, te puedo decir Que estoy seguro que en tu grupo no buscan mi perfil Maldigo a toda sociedad imbécil Capaz de venerar la marca y de no ayudar a quien les hace falta Y yo solo pesco carpa en esta charca del bosque de mi Aunque vengas no hace falta estar de acuerdo Con todo lo que diga me haré un nuevo colchón Incluido lo que diga en este nuevo renglón Mi estilo vive libre sin decirla a tu sensor Y la autoestima que funciona como un ascensor Si doctor, hice lo que dijo y ya tengo trabajo Y esas cosas y aún así me siento flojo Y no busco consejo, ignoro las respuestas de este viaje De buenos sentimientos me haré un equipaje Deja que te baja mi mina de rimas, compara el esplendor de mis galerías Con tus ruinas, pillate una antorcha O si el túnel del futuro se ve oscuro y nos promete que el miedo en tu vida no será un obstáculo Y si buscan espectáculo que vayan al circo De aquí solo malas caras porque escribo las 5 Me saca perpetua neuronas muertas cenizas en el parque Y en la multitud tienes que saber por qué Todo lo que quiero es parecerme a quien lo merece Yo soy como soy así que Trata de cambiarme y pronto nos encontraré Yo soy como soy así que En un eterno viaje por mi mente Te pido un bus cualquiera y cada noche diferente Permite que te explique que yo no busco nada Que tengo suficiente con mi nueva parrafada Y que qué coño es la fama Porque la buscan tanto Yo solo pienso hardcore Y vivo el rap desde que me levanto Oculto en mi escondrijo con mi flujo de bar sin control Que me receta que se pueda mezclar con alcohol No voy buscando el sol, la luna le da una salida a mi saliva Si llega lo flipan hasta los de arriba Y a todo el que reciba el escrito que te he descrito despacito Concultas son las sendas de mis méritos Si no te ayuda el crédito, ni el débito, ni el médico En mi cabeza siempre hay un conflicto bélico Hoy sacaré mis tanques por tu parque Y ganaré la guerra Con mi cuaderno de la prima parque Soy un hacker del tiempo por tratar de estar No, no, noちは le letras sacaré En su säily que te estén ¡Life Vida Vida ¡Gracias!